Hoy vamos a ver un haul de Shane, para Shane siempre hay, siempre es un buen momento para ver Shane y no solo Shane, sino Shiglam, así que hay muchos plugitos aquí también de maquillaje que algunos los he probado ya y otros los quiero probar en cámara para que sean primeras impresiones y vamos a ver si son tan buenos o no, como pintan. Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí, estoy rezando por que este vídeo se oiga, no vamos a hablar de lo que pasó ayer, ¿vale? Bueno, podemos hablar, pero a lo mejor eres nuevo en el canal y no te estás enterando de nada, pero ayer subí un vídeo sin audio, no sé, a veces de repente a mi móvil, a mi micrófono les apetece ponerse de acuerdo para destrozarme la vida. Era un vídeo de 10 minutos, unos 11 y medio y considero que bueno, no es una pérdida muy grande pero pienso que eso me pasa hoy, un vídeo que va a tener chicha, que va a tener muchas partes que necesito editarlo con tiempo y estar un ratito ahí, es laborioso, espero no perderlo porque me encabrearé muchísimo ya. Bueno, vamos a ver los productos nuevos o no nuevos, depende de si eres bastante recurrente o no en comprar en Shiglam y en Shane de cositas que tienen y os puedo enseñar más cositas random a nivel personal. Empecemos por la base de maquillaje, es una de las bases de maquillaje nuevas que tienen es la Skin Magnet High Coverage Foundation Skin, os la dejo aquí un ratito para que le podáis hacer captura y es una base de maquillaje en formato barra, que a mí eso me encanta, se me asemeja mucho y se me quiere parecer mucho a este tipo de formatitos, yo esta sabéis que es la Fast Base de Revolution es una base que me encanta, que está descatalogadísima, ¿para qué me complico tanto la vida? Que ya no la hacen, ¿vale? Lo que pasa que yo, siendo como soy, pues me compré 400.000 unidades, además las encontré en un momento de mi vida a un euro en la mesa de rebaja de estas que tiene a veces en Primor y fue como, ya que te marchas pues me quedo con todos tus hijitos hasta que se extinga tu especie. Entonces me parece un formato como muy similar, os tengo que decir que de Shiglam, la verdad es que me encanta Uy, bueno, normalmente sale con eso. Os tengo que decir que de Shiglam me encantan mucho los productos de maquillaje, no sé si es que los desvaloramos muchísimo pero fijaos el packaging, esto me ha costado 4 euros, bueno, se me ha quedado en 4 euros, creo que su precio original es de unos 6, 6.50 pero a mí se me ha quedado en 4 por la compra que he hecho, los descuentos que vas teniendo es que además cada producto al final se te acaba quedando en miseria y este es el packaging que se ve robusto, además al tacto no es un plástico para lo que vale demasiado como baratujo pero está como muy bien hecho, tanto el diseño como, es que no sé, no sé cómo deciros que me parece mucho más caro de lo que vale realmente Yo me lo he cogido en el tono Sun, tenéis un montón de tonos, este es el formato, se desenrosca también súper bien esta es la cantidad que viene, que ahora mismo, pues de memoria no lo sé, pero por aquí tiene que indicarla 10 gramitos de producto, que a ver, es cierto que no es mucho, porque las bases de maquillaje suelen traer esos 30 gramos de producto como tal o 30 mililitros, pero bueno, para 4 euros o 6 euros creo que está bastante, bastante aceptable y una de las cosas que me ha encantado de esta compra es que bicheando este producto en concreto encontré esto de aquí, que es la enciclopedia Larousse de las bases de maquillaje y fue una cosa que me pareció como súper, súper interesante, además del precio que tienen no sé si esto cuesta céntimos o como mucho, sí, creo que cuesta como un, o céntimos o no llega ni a los 2 euros que es de esta base de maquillaje en concreto que han hecho nueva, pues todos los tonos que puedes ponerte entonces en cada uno de los libritos que tú puedes elegir si quieres, ya sabes que vas más por los medios por los claros o por los oscuros, yo el de oscuros me lo he cogido simplemente para que veáis que hay esa versatilidad y porque a lo mejor también pienso que alguno muy oscuro me puede servir como bronceador o como contorno me parece como muy buena idea para nosotros, para nosotros como consumidores quiero decir el hecho de que te compres este librito, de verdad pruebas las muestras tal y como son que vienen así como si fuesen pastillitas medicinas, tú las abres, entonces tú pruebas aquí porque cada una está nombrada, tenéis los nombres de todas las bases y la que mejor te queda es la que después vuelves a hacer el pedido problema de esto, y sabiendo que el espacio temporal de las llegadas de los pedidos de Shane o Shiglam que tardan tanto porque a mí por ejemplo a veces he sido feliz de la vida, me han tardado 8 o 10 días y esta última vez este me ha hecho sufrir, ha tardado entre 15 y 20 y eso a mí me vuelve loco porque no sé si es que ha pasado algo, si es que me lo han perdido, nunca me ha pasado nada grave con Shiglam ni siquiera de devolver cosas, es como todo el proceso muy fácil y eso me crea una confianza mucho más alta que ahora mismo por ejemplo tengo con Temu con Temu he probado solo una vez, compré una sola vez no me fue mal pero no sé por qué no me llama tanto la atención, supongo que todavía se están como instalando en cambio con Shiglam es como que ya lo tengo en una de mis marcas de confianza tanto como en maquillaje, como en productos de accesorios, ropa, etc. es más esta camiseta, también es de Shiglam y la estoy estrenando y en cuanto a ropa, bueno, en cuanto a ropa sí que me lo miro un poco más porque el tejido a veces o tiene suerte o es un plástico puro con forma de camiseta pero bueno, volvamos a lo que nos interesaba que era el maquillaje entonces me parece muy guay cuando no tenéis muy claro la tonalidad que tenéis o simplemente cómo habrán jugado con esos tonos que nos vengan como estas muestrecitas donde vienen todos los nombres de todas las bases y una vez la pruebes vayas a tiro fijo a mí esto me ha parecido una pasada y es por eso que me he comprado estos tres libritos con los tonos más light, más medium y más oscuros para de verdad comprarme la base con el tono que tengo porque yo no me podía esperar y aparte de comprarme esto ya me compré la base que creía que era el color que tenía que claramente no, es un pelín más claro de cómo estoy ahora pero quizá en invierno o en otoño me puede quedar muy bien porque se parece bastante al color de mi piel de mi mano pero sí que es verdad que he notado que me ha aclarado el poco moreno o sonrojado que tengo ahora veraniego entonces bueno, considero que tiene que ser un tonito más ahora mismo pero tenía que ir un poco así a ciegas me he cogido el sun, entre otras cosas porque pensaba que se podía aparecer y porque no quería hacer eso esperarme las muestras en un pedido de 10-15 días y a los 10-15 días comprarme la base como tal porque la quería ya para este verano cosa que me ha salido un poco rebulinchi pero bueno, en cuanto a base, me ha gustado un montón es súper, súper, súper mantequillosa nada más aplicarla en la piel es que se aplica súper bien la cobertura no me parece una cobertura súper mega alta ya veis que algunas zonas que yo tengo todavía de barba me las sigue mostrando pero aún ya sí, me gusta mucho la textura y cómo se queda en la piel y cómo se trabaja es realmente mantequilla pura necesitas mucho para difuminar, para integrarla con la piel y una cosa que sí que os recomiendo sobre todo si sois como yo, piel de mixta grasa es que selléis porque entre otras cosas, y como ahora hace tanta calor en verano me ha dado por secarme con toallitas que ahora mismo no estoy sudando porque tengo aquí abajo el ventilador pero da igual, aunque no esté sudando si lo apoyas, es una base de maquillaje yo no estoy arrastrando, solo estoy apoyando es una base de maquillaje que tiene bastante transferencia ¿qué pasa con eso? que a la que nos toquemos, a la que nos rocemos a la que nos demos un beso con otra persona yo qué sé, lo que puede llegar a pasar vais a manchar, sí o sí entonces esta es una base que necesita por supuesto sellarse ya sea con polvos o ya sea con spray yo recomiendo las dos cosas para ir un poco más sobreseguro para no transferir sobre todo entonces este es el pequeño contra que le encuentro la base por todo lo demás, en cuanto a precio genial aplicación genial packaging genial, aunque sea una cosa que nos importe pero a mí me ha gustado muchísimo os la recomiendo para que la probéis y si no, yo considero que con estas muestras que tienen yo creo que con la cantidad que viene la muestra que parece bastante generosa yo diría que con esto tenéis para maquillaros un par o tres de veces no me quiero arriesgar a deciros seguro porque no lo he hecho así como tal pero veo que viene como bastante, bastante cantidad y yo creo que para un par o tres de veces tenéis para esto, como mínimo una para así aprobarlo entonces ahí ya notaréis si el tono es el vuestro que básicamente es para eso lo más importante notaréis como os queda la piel si os parece demasiado grasa si os parece que la transferencia no os acaba de gustar y vais a tiro seguro y que queréis que sea una base que se quede un poco más fija así que bueno, eso ya sabéis que a vuestra elección así que nada en cuanto a bases de maquillaje eso y que me está encantando y que me gustan todas o casi todas porque creo que no haberlas podido probar todas las bases de maquillaje que saca Chiclam es más base de maquillaje que sacan base de maquillaje que me compro me compré la primera, la original la que era y mirad que es mate pues me compré la mate se me ha acabado y no dudaría en volverme a comprar me estoy aplicando últimamente que me veis en estos últimos vídeos esta de aquí que como sacaron la mate pues obviamente tuvieron que sacar la Glow que es la Skinfinite Hydrating Foundation de 10 mil litros que cada vez que me la pongo me decís que ese día estoy muy guapo pues no es que esté guapo es que llevo esa base y por otra parte también tenían un así formato como de esos que se abren así y es como más cremita dentro de un godet así que me recuerda mucho a las de Kat Von D o KVD como se llama ahora y que está también muy cubriente y en realidad en general me han gustado todas las bases que he probado de Shilam esto también me encanta y es que a mí el formato así en barra me gusta muchísimo otra cosa positiva ahora que estamos un poco de vacaciones hay gente que tenéis la suerte de poder viajar o coger aviones etcétera genial para llevarlo en el avión porque no se considera un producto líquido así que también es un punto a favor y algo lo que creo que a lo mejor el equipo de marketing ha estado pensando para estas fechas de vuelos y de viajes pues llevar un producto un poco más sólido que no nos cuente como líquido en aviones y demás otro producto muy interesante que os saco por aquí es este este sí que lo vamos a probar ahora en directo todavía no he podido usarlo me he resistido bien en latita me parece súper curioso y mirad qué bonito porque diréis bueno pues traerá seis godets como mucho es doble así que trae doce godets entre ellos pues estáis viendo que tenemos correctores algunos que son incluso demasiado atrevidos porque aquí este amarillo verdoso caca cuando estamos enfermos yo no sé si lo voy a poder utilizar para muchas cosas pero entre otras cosas sí que tenemos como para mí yo los utilizaría a modo de precorrectores que son más asalmonados después tenemos algunos que nos van a servir un poco más como si fuesen a lo mejor ya bronceadores aunque los veo un pelín paleduchos y estos dos que los veis fríos total porque los consideraría y los utilizaría por supuesto como contornos después algunos rubores como estos dos de aquí podría considerarlo también una especie de bronceador y el iluminador que es el único que hay de todo me gustaría que hubiese un iluminador más y no tanto precorrector o zona para el corrector de las ojeras pero bueno vamos a ver que tal funcionan no he probado ninguno de ellos no sé que cremosidad tienen y yo lo que os quería enseñar por aquí es que es un producto que me asemeja mucho a este que también se asemeja mucho al de Make Up For Ever que es como creo el original y que a partir de ellos han sacado este tipo de formatos como podéis ver exactamente lo mismo este lo tengo en plastiquito porque fue la segunda versión que me compré la primera la tengo abierta y en uso y esta la quería tener como reposición porque creo que este producto ya es bastante complicado de comprar no sé si estará descatalogado o agotado o qué pero yo hice un poco de acopio solo tengo un par y lo guardo como un tesorito porque no sé si van a hacer más no sé si se han acabado ya como os digo yo a tiendas que he ido sea Primor sea Druni que tienen stands de Catrice no lo he vuelto a ver de forma física a no ser de que a la que los hagan huelen pero si lo encontráis yo os recomiendo que os lo compréis porque tiene muchísima muchísima calidad y para lo que vale un demogollón entonces a la que vamos a probar ahora es este que con este sí que no tengo nada de experiencia y en cuanto a precorrector creo que este paso me lo voy a saltar porque yo de ojera una de las virtudes que tengo en cuanto a piel es que no la tengo demasiado marcada una cosita buena de muchas malas así que bueno eso me lo voy a saltar y quizá voy a ir a por este que me parece más como si fuese para ser el corrector aunque lo veo sí vamos a utilizarlo como corrector a ver qué pasa a ver os tengo que decir que la base de maquillaje de hoy he cogido como un sutil suspiro y también me la he pasado por encima de la he visto tan cremosita que también me la he pasado como por encima de la zona de la ojera como para unificarlo todo y como para que ya me fuese como de corrector pero sinceramente creo que este no me está haciendo mucho además cuando coges no sé si coge como suficiente como para después aplicarlo entonces no os diría que esto es como la expectativa que tenía quería ver como algo un poquito más denso pero bueno ahí va sutil algo hay yo siento que hay algo no sé si es suficiente vamos a pasar ahora entonces a marcar un poco el rostro así que voy a utilizar colores fríos no sé si este va a ser demasiado oscuro así que voy a empezar por este para hacer un poco de contouring ¿por qué? ¿por qué no? esto ya es otra cosa con esto vamos a marcar sombras y después vamos a ver si lo que considero bronceador es que lo veo un poco un poco clarito va a funcionar ¿veis? con este marcamos las sombritas no saldría solo con el contorno a la calle también os lo digo porque ahora parece que esté un poco o enfermito o que mi rapada me aparezca y me entre también en la zona del pómulo que podría ser una nueva moda fíjate como si fuese una patilla en forma de L pero no, no, no no vamos a ir todavía al futuro que nos quedan muchas cosas por hacer aquí pero sí que es oscuro con ganas la verdad es que sí es un marco de las profundidades cosa que ya preveía al ser en crema es muy muy fácil de aplicar y ya simplemente con el dedito le podemos dar como bastante forma vale, bien esto not bad ahora lo que necesito es que los otros dos productos los que voy a considerar en bronceado que no sé yo si esto nos marca para qué es cada uno de los productos en principio como que no vamos a ver si tapa este contorno porque como os digo lo estoy viendo tan 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 sumamente frío que de verdad tengo que darle un poco de tono al rostro así que voy a por este que me parece como más tostadito espero que esto esté pensado como a modo de bronceador puede que no puede que todos los de arriba sean los correctores o precorrectores incluido este y que los de abajo sean simplemente contorno blushes y iluminador así que puede que la haya liado si la he liado esto no esto es un corrector amiguis así que lo que os recomiendo es que si queréis un producto que sea un bronceador con esta paleta no vais a tener cosa que me sorprende porque con esta con esta tampoco teníamos bronceadores o sea un bronceador después de encima puede ser vale pues vamos a considerar que esta paleta es como para marcarlo de abajo y que luego encima tienes que trabajarlo con otras cosas entonces es decir ahora que me he dejado esta roncha que no sé cómo voy a arreglar probablemente aplicando otra vez encima el contorno vayamos con heart attack que estoy haciendo ahora por cierto el vídeo de ayer si el que no se oía os hacía un maquillaje express de 10 minutos porque era una cosa que tenía pensada para el canal que iba a meteros más adelante no tan pronto como pensaba ayer pero me invitaron muy rápido para cenar yo estaba sin maquillar era a las 7 querían que para las 8 y media estuviese listo yo no estaba ni siquiera en casa así que llegué a casa súper rápido y quise como aplicar eso para que vieseis que de verdad lo hacía en 10 minutos vale para broncear por encima voy a utilizar este godet de aquí como bronceador que es el Honolulu que es un godet dentro de la paleta Skull Powder de la marca W7 así que con esta brochita de aquí voy a coger bien de este producto para dejar el momento contorno debajo del bronceador y darle un poquito de calidad al rostro porque yo la necesito entre esta base que es un poquito más clara de mi actual color que manda narices cuando eso pasa todo el año queriendo broncearme ya sea con bases de maquillaje o con polvos y cuando lo tienes me lo aclaro con otra base de maquillaje vosotros lo entendéis yo menos y vamos a pasar también por aquí tampoco quiero súper mega broncearme muchísimo porque hoy me estoy maquillando básicamente para haceros este vídeo después de este vídeo sabéis que voy a hacer opción A no voy a salir a la calle opción B no voy a salir a la calle opción C no voy a salir a la calle como me gusta esta paleta difuminamos y si tenéis que ir cuidado con el contorno porque oscurece bastante iré como con más cautela la próxima vez vamos a por el siguiente producto que encontramos dentro de esta paletita que si no os lo he dicho es de lata espero que se escuche aunque espero más que se escuche mi voz porque ya sabéis vale tenemos estas dos opciones creo que voy a ir a por esta de aquí espero que sea bastante translúcido y se pueda trabajar como es así en crema y es el formatito así tan cuadradito creo que lo voy a aplicar todo con el dedito uuuh oye que bonito color este color me gusta probablemente el otro también me encanta trabajar no sé si os parecerá como de marringdonguins pero me encanta trabajar el maquillaje con las manos por cierto hablando de las manos os estaba diciendo ahora mismo que os intenté hacer ayer el maquillaje en 10 minutos express porque tenía una cena de repente y tal ayer volví a la hamburguesería aquella que os dije en su momento que se come con te dan unos guantes para que te comas la hamburguesa por como chorrea y para hacer el marringdongui ¿sabes? y yo siento que cuando comemos con las manos o esto por ejemplo nos maquillamos con las manos somos más humanos porque el tenedor es algo tan cultural oye muy bonito es que ni siquiera lo sellaría esta zona le voy a dar un poquito más de rubor porque me la veo muy oscura con el contorno no sé si me he pasado de cantidad no quiero caer en la oscuridad quiero que sea un maquillaje bastante fresh como llevo la camiseta blanca quiero que se vea lo más saludable posible es la palabra que buscaba ¿veis que esto de los labios dará un tono? ¿o qué? que lo veo tan sumamente es muy muy cremoso no sé si les estoy dando un tono o me los estoy apagando más pero bueno a mí me gusta que el labio sea un color bastante nude yo prefiero que más que un tono rojo de labio normal y corriente tenga esto ay ¿para qué cierro? si viene el iluminador si viene mi parte aquí aquí esto es lo mío vamos a por el iluminador no tengo muchas esperanzas con el iluminador porque viendo el resto de productos creo que se quedan pues bueno ahí bastante flojitos y a mí un iluminador ya sé que me gusta potentorra pero bueno vamos a darle por supuesto un chance vamos a darle una oportunidad para ver qué tal porque me da que es de estos iluminadores que te va a quedar ahí un efecto más gloss que otra cosa en plan mojadito un poco light ¿veis? yo aquí necesitaría un poco más de potencia ¿me gusta? sí sé que os puede gustar porque no todo el mundo tiene que ser tan extremadamente exagerado como yo pero a mí se me queda flojo así que bueno haciendo un resumen rápido de la paleta creo que al final lo que más me ha gustado ha sido el colorete porque siento que los correctores no han tirado lo suficiente además siendo un bronceador no bronceador que es un corrector en realidad no creo que me vaya a hacer mucho tampoco aunque hubiese elegido el tono correcto este color a mí yo no sé para qué lo voy a usar y los contornos los veo bien pero tengo que utilizarlos con más cautela porque son realmente realmente muy muy fríos y esto puede hacer que te dé un resultado de piel oscura, apagada y una cosa que no queremos al final queremos que el maquillaje sea fresh se vea fresquito se vea bonito en mi caso jugoso porque jugoso un rato estoy vale no sé si tengo más cosas de maquillaje diría que no pero bueno voy a ir sacando voy a ir ordenando y os voy enseñando ya ahora sí un poco al tuntulo que vaya saliendo no es como maquillaje como tal pero os dije que me compré este producto de aquí ya os enseño como gadgets o accesorios vale esto de aquí que obviamente es un spray ya os lo enseñé en vídeos anteriores y os dije que me lo cargué porque yo pensaba que esto se giraba de aquí para poder introducirle el perfume pero es que me está volviendo a pasar como la otra vez que me lo ah mira mira por fin lo he conseguido antes no lo había conseguido cuando lo recibí voy a hacer un poquito de presión entonces esto sale y tú esto ah lo abres también anda aquí metes en este frasquito tu aroma tu esencia lo que quieres que huelan tus sueños y tu futuro entonces lo cierras esto también lo cierras que va aquí va un pelín como a presión y esto lo vuelves a cerrar cuantas veces hay que cerrar y esto te lo cuelgas de donde tú creas que vas a llevar pues siempre en la vida las cosas que en mi caso son las llaves del coche las llaves de casa y aunque tú lleves tu perfume o tu también spray pequeñito en el bolso en la mochila donde sea donde siempre lo vas a llevar y nunca lo vas a perder pero es en las llaves así que esto me lo voy a poner ya en las llaves del coche cuesta un peo no sé si un euro o dos también y creo que es bastante pues resolutivo porque es más accesible rápido cogerlo en las llaves que empezar a buscarlo por el bolsito y demás así que muy bien cuando se hagas del coche unos sprayazos y a triunfarle a la vida a ver esto muy random lo que os voy a enseñar ahora realmente no sé ni por qué me lo compré bueno sí para hacer un poco el monguit y porque a ver intentaré no saltar en un ojo si puede ser porque no sé muy bien cómo funciona ay 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 ya lo he liado ya lo he abierto y no quería que esto pasara no sé recoger esto se va a abrir se va a abrir y voy a romper algo esto esto está bien lo habré roto uy si es tan complicado esto no lo puedo utilizar tenía que ser algo ágil y fácil si no a ver esto es de los magos es que me da que me voy a sacar un ojo con la suerte que tengo pues el veranito sin ojo como te paro como muy compacto en principio y debería ser sencillo y ahora que tú lo abres pues eso se ve como un bastón largo y diréis para qué quieres esto bueno mi cabeza tenía sentido pero no sé yo si esto me ha llegado roto o es que no funciona como tiene que funcionar me leeré las instrucciones vale porque creo que me lo estoy cargando además ah vale ah 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 entiendo vale se cierra así cruzando como y ahora si yo lo abro tengo miedo acabo de asesinar a una caja bueno sí no sé para algo me serviría ya sabéis que estando en el mundo de la danza y del baile pues a mí estas cosas así de hacer show y de hacer espectáculos me gustan un montón entonces me lo guardaré para investigar un poco más porque pensaba que era como más ágil tanto de sacar como de meter y tiene su historia eh tiene su historia que yo creo que esto de verdad que me lo estoy cargando pero bueno uff que miedo lo voy a meter en la bolsa porque esto a la que te descuidas salís pero esto es un peligro bueno sigamos porque esto puede ser que haya ahora mismo roto el ranking de las cosas más random que os puedo haber enseñado por aquí en fin sigamos no todo lo de Shane siempre me gusta no todo lo de Sheila aunque haya muchas cosas que sí hay muchas cosas que no os tengo que enseñar una cosa que me ha destrozado mira yo me compré estas chanclas de aquí lo digo porque es que tienen de todo pues también tienen zapatos ambas chanclas me compré estas ¿por qué? pues porque me parecieron bonitas llevan los detalles de las alas y pensé oh que cool porque son tal cual unas chanclas normales pero con este detalle pues ya se ven un poco más diferentes más no sé más guay además yo llevo bambas aladas si me vierais los pies cosa que no hacéis por suerte porque aquí se corta la pantalla y de cintura para abajo no sabéis cómo está ahora mismo mi cuerpo pero cuando llevo bambas y hago estos vídeos yo tengo unas bambas aladas que tienen alas a los lados y soy un poco random en eso también entonces me pareció que tenía mucho que ver conmigo ¿qué pasa? que esta zona de aquí que tiene como las alas salidas bueno no salidas es así se supone que el diseño ellos han querido hacerlo así me han destrozado o sea me la puse un día dos horas fueron suficientes para que el roce que me hacía ahí con el dedito gordo y ahora tengo me duele tengo además como dos costritas porque me ha ido haciendo roce me duele entonces yo esto no sé si lo puedo devolver cuando te pruebas algo lo puedes devolver y más siendo calzado bueno no sé lo intentaré porque la verdad es que me ha parecido un cuadro y ahí sí que siento que he perdido y he tirado un poco el dinero a ver cositas monas que tienen y ahora que está esto de moda por si sois madres abuelas tías enrolladas primas o simplemente le quieres hacer el regalo a alguien es que he encontrado estas figuras ay me he dejado una me he encontrado estas figuras de Inside Out del revés os voy a abrir una para que la veáis por ejemplo esta que realmente son unos llaveros entonces me ha gustado mucho encontrarlas porque fui con unas personitas a ver la peli y se lo he comprado a modo como de regalito fijaos es mucho más grande de lo que pensaba pensaba que iban a ser como llaberitos en miniatura quizás es incluso más grande de lo que me gustaría a mí llevarle las llaves porque ahora entre esto porque yo me he comprado uno para mí esto, la colonia, las llaves o sea voy a llevar como mi casa a cuestas en fin la cosa es que llevan como esta esta tirita de Inside Out después también llevan esto que yo por ejemplo lo agradezco porque yo pasar las llaves por aquí es que me hago daño me hago polvo entonces me va genial como este este click que tienen para meterlas por ahí que es más cómodo y pues la figurita del personaje que oye está bastante bien hecha y se ve bastante chuli y divertida así que bueno tiene de todos los personajes tanto de los veteranos como de los nuevos y creo que es un regalo como divertido para hacerle a alguien cosas de maquillaje que no me salgo de ahí esto de aquí creo que lo tenéis que tener de forma obligatoria si os gusta el maquillaje o si por lo menos os gusta mucho ahorrar porque es importante son estos tools no como les llamamos accesorios gadgets que nos sirven para acabar de sacar toda la base de maquillaje o mira viene por ejemplo os enseño los tamañitos que me han venido a mi vale es un pack de tres esto lo usaría más para bases de maquillaje grandes donde tienes que todavía tienes por ahí el maquillaje no puedes sacarlo de ninguna manera porque eso ya está pegado a las paredes depende de la densidad y de la consistencia de esa base de maquillaje eso ya no sale de ahí de ninguna manera entonces he visto que me pareció curioso porque yo esto lo tengo pero perdido entre mis cosas que también en el mismo set en el mismo pack venían este que lo veo como muy interesante para cosas más pequeñitas ya sean pues lo primero que se me ocurre es un corrector líquido que suelen ser más pequeñitos pues también para repelerlo ahí y para poderlo sacar todo todo tiene dos partes esta como que es más de cucharita y esta que no sé si es como más una espatulilla así que bueno que sepáis que esto os va a salvar bastante la vida y que si os gusta acabar los productos cien por cien no dejaros nada porque para algo los hemos pagado que sepáis que con esto lo podéis sacar todo 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 vamos muy rápido a enseñaros cuatro tonterías que me he comprado para mi día a día incluso para ahora en verano porque yo creo que esto durante el año luego mientras trabajo y tal no creo que no lo suela poner aunque era mucho yo de llevar gorras me he ido quitando eso de años para acá pero era muy gorrero yo encontré esta gorra de pizza además lo que más me gustó es que fuese mordida así como gris para que no te caliente mucho la cabeza si es en negro y lleva ahí lo de pizza bastante original y siguiendo la misma línea pues encontré la misma pero en donut que esta sí que es negra por ejemplo pero me encanta el rosa y el negro como combina las letras me gustaban muchísimo y los detallitos aquí bordados y sobre todo que sean de estas de click porque si son estas las de cinta no me gustan estas que tienes que ajustarte la cinta me parecen muy incómodas a que me he comprado tres gorras más un momento yo de esto no me acordaba no os digo que es un pedido que hice hace tanto que ya no sabían yo que traía ah sí ya me acuerdo pues me compré esta gorra también negra que aparentemente es normal la visera ya es más chiquitita no es de estas gordacas pero es que por detrás tiene como esto de aviador entonces yo muchas veces este tipo de gorras me las pongo hacia atrás y me parece como muy original ahora no porque estoy peinado pero tener ahí como las gaficas en la frente cuando me la ponga para atrás así que guay guay creo que había una parecida ah no no parecida pero que mirad mirad que ingenioso esto no sé si os interesará mucho esto que os estoy enseñando ahora porque el canal se sale un poco ahora mismo este vídeo de lo que es el canal pero para hacer regalos y cosas curiosas como mínimo vais a descubrir hoy conmigo esta gorra lleva un compartimento que además lleva como unas orejitas claro que para llevar esto hay que tener narices yo también os lo digo pero yo estas cosas me las pongo es una gorra que lleva orejitas ahí las veis tendría que bueno manipularlas un poco para que se quedaran rectas y tiene aquí como un botón espera que le quito lo de la visera lleva el plástico por dentro tiene un botón que tú cuando lo abres también te vienen unas gafas ya con estas mismas con esta misma gorra en el mismo plastiquito entonces tú pones las gafas aquí cierras el botón otra vez pasa que esto no sé si va a quedar muy fijo pero que las llevas pues tu gorra con tus gafitas que como os digo muy fijas no quedan a ver si hay que pasarle por aquí la patilla no así quedan tal cual así vas por la vida con las gafas entrevesadas por la gorra claro no se te van a caer pero claro yo estas gafas en los ojos no me las pondría entre otras muchas cosas porque me gustaría seguir teniendo vista a los 40 o 50 años así que no no quiero quemarme las pupilas gracias y esta última gorra pues es la más normal de todas que lleva mallita que siempre es más fresquita que las demás y con un osito que a mi los ositos me encantan aunque parece que viene un poco arrugadito pero bueno es un osito molón un osito swag y realmente ya está porque lo último que os enseño es esto de aquí que es una camiseta que me he comprado me compré dos camisetas las que llevo ahora mismo en blanco porque en verano hay que vestir un poco clarito si no con el sol que hace nos morimos y después de esta que me la veréis en algún vídeo futuro porque entre otras cosas me gusta a veces comprarme cositas para después haceros por aquí vídeos en el canal y ahora el 404 este y por detrás 404 error como yo que soy un error constante porque madre mía la que leí ayer espero que con este vídeo os haya compensado ya sabéis que vamos a tener vídeo todos los días de la semana todos los días del mes de agosto incluso y espero poder cumplir porque de momento aunque se haya quedado sin voz uno de esos vídeos cumplir estoy cumpliendo subirlo subí os lo volveré a subir con voz pero no ese os haré otro vídeo nuevo en ese caso y os intentaré hablar de todo lo que os hablé en ese momento así que nada como os digo siempre si eres nuevo en el canal suscríbete porque qué locura si ya no estarle activa esta campanita para que te avise siempre que subo vídeo vídeo de Shane y de Shiglam espero que os haya compensado la metadura de pata de ayer intentaré que no pase pero es una cosa que sale de mi comprensión porque es una cosa técnica que yo no sé cuando el micrófono me va a funcionar y cuando no por favor te espero por aquí abajo en comentarios para que me digas cuál de estos productos de Shiglam ha sido tu favorito o de Shane y nos vemos en un vídeo muy próximamente see you soon y nos vemos